¿Qué pasa con las tormentas y las grandes lluvias? ¿Qué pasa con las tormentas y las grandes lluvias? ¿Qué pasa con las tormentas y las grandes lluvias? ¿Qué pasa con las tormentas y las grandes lluvias? ¿Qué pasa con las tormentas y las grandes lluvias? ¿Qué pasa con las tormentas y las grandes lluvias? ¿Qué pasa con las tormentas y las grandes lluvias? ¿Qué pasa con las grandes lluvias? A pesar de que se quieran introducir nuevas leyes para evitar los cambios en el uso de la tierra lo que básicamente hace falta es cumplir las leyes y hacer cumplir las leyes vigentes en materia de presupuestos mínimos de protección de bosques nativos, más aún en una provincia que está en un retroceso importante de estos bosques nativos que son también la esponja que abastece de agua a los mismos centros urbanos en donde habitamos en estas cuencas serranas. Sostenemos que hay un blindaje mediáticos, que los medios solamente comparten información cuando es un hecho noticiable, noticioso y realmente consideramos que la gravedad de la situación, del ecocidio que estamos viviendo amerita otro tipo de tratamiento. A raíz de esto también creo que hay una respuesta de la comunidad, tiene que ver con la puesta en funcionamiento de diferentes mecanismos comunicacionales alternativos, pero que a la vez ya actualmente están siendo muy potentes. Hay una experiencia puntual que me gustaría mencionar que se llamó Arde Córdoba, que se llama Arde Córdoba. También esto nos muestra un poco el clima de época que tiene que ver con que hay un hartazgo generalizado con esta crisis ambiental y con esta crisis social. Esos territorios que se incendiaron recibieron de manos de vecinas y vecinos autoconvocados, del movimiento campesino de Córdoba, del movimiento de trabajadores excluidos en su rama rural, un apoyo importantísimo junto al de asambleas socioambientales de la provincia de Córdoba para evitar tener que abandonar sus animales, evitar la pérdida y para evitar el desarraigo de esos territorios codiciados por el agronegocio ganadero. Después de la cima del pan de azúcar, en la grosilla, lo que están viendo ahí es el sector con dirección hacia Koskin, que es la parte más complicada.